¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a ponerle un poquito de aguacate, si fueras tan amable. De estos, de 700 y todo es el kilo. Exactamente. Mira, bien fritas, siempre te aconsejo que las pongas en una... ...parte de las dos instituciones. Atención concreta de exportadores mexicanos, que con el apoyo de Bancomext y los servicios que ofrece ProMéxico, podrán llevar sus productos fuera de nuestro país, fuera de estas fronteras. Con esta labor que tienes, Paula, en ProMéxico y por supuesto la maquila y el apetito que se está teniendo en sectores donde no teníamos participación como el aeroespacial, la nanotecnología, la farmacéutica... Oye, qué delicia. Aparte ya todavía no lo prendes y ya empieza a oler delicioso. Yo les quiero decir que ustedes se pueden regalar para ti y para tu familia el mejor sistema para cocinar que merecen. Royal Prestige, porque de verdad tú puedes pedir una demostración para vivir una experiencia, pues vamos a decirle VIP de cocina y comprobar los beneficios en la comodidad de tu hogar. Además, algo que me encanta, Omar. A ver. Las facilidades de pago. Te dan facilidades de pago y de verdad tienes que tener todo esto y que sea tu mejor aliado en la cocina, vale la pena, ¿eh? Totalmente. ¿Sabes qué? ¿Qué? Un tip... Que te afeitas, te rasuras, usas una crema... Oye, yo tengo un amigo... Y eso hace que no se te friegue tanto la piel. Que todos los martes o miércoles van a su... Perdón, no voy a decir su nombre, pero bueno, Shrek... Todos los martes o miércoles, una onda así, va una señora a casa de la mamá a hacerles las uñas y también hacerles los pies. Maniculio y pediculio. Ajá, y él va de ley todos los días, bueno, los días que va, y meten los pies como en una tinita, como con un motorcito, y dice que es lo mejor. Y les hacen... Delicioso. Le tallan acá, creo que con piedra. ...de visión. Bueno, ya veremos. Ya veremos qué sucede, recordemos que la Copa es completamente independiente a la liga, Entonces, este es un nuevo capítulo para ambos técnicos de levantar la mano y borrar lo que quedó en la liga. Y bueno, vámonos con el fútbol femenil, porque Blanca Félix, la portera del Guadalajara, aseguró esta mañana, después de dos sesiones diarias que realizan de pretemporada, que tras conseguir el título de liga, ahora serán las rivales a vencer. La seleccionada nacional concluyó que el trabajo ahora será mucho más... Con mi astucia. ¿Quién anda ahí? ¡Yo! ¿Con qué un ladrón? ¡Abuelo, no dispares! ¡Es el Chapulín Colorado! ¡Chanfle! ¡Chapulín, ¿estás bien? Que no panda la nobleza, el cúnico está fríamente calculado. ¡Síganme los chanfles! Creo que ya lo descompuse. De manera que el osito de nombre Manolo desapareció misteriosamente de su cama. Sí, Chapulín, verás, yo soy el guardabosques y tengo que salir a trabajar todos los días. Y Manolo me cuida cuando tengo miedo. Es muy tierno. No digan más. Es el típico caso del osito de peluche desaparecido. Exactamente, Chapulín. Exactamente. Nada más que me gustaría... No hay nada que agregar. El caso está claro. ¡Suscríbete al canal! Porque además el lugar es precioso, vale muchísimo la pena. En este momento estamos viendo que está dando inicio a otra de las misas, pero nos vamos a ir a la parte de afuera donde está Tabata con toda la gente, con todos esos peregrinos que vienen a visitar a nuestra morenita del Tebellano. Y así es, estoy con Tere y con Miguel que tienen cuatro años de casados y me están contando que llegaron caminando desde Texcoco ayer, ¿verdad? Así es. ¿Por qué viniste? Bueno, más que el mío, no existe la vida. En el mundo ya no quedan seres. O quieran así. El salario mínimo se utilizó originalmente como una especie de ancla frente a la inflación de los años 80 y también como un factor útil para lograr una mínima estabilidad fiscal en el Estado, porque el Estado es un gran empleador de trabajo de salario mínimo, directa e indirectamente. Para carreteras. Para sus contratistas y muchos de sus empleados, ¿no? Bueno, eso se dio en condiciones de una opinión experta. Es decir, hay un reto ahí muy importante en lo que es la inclusión, la equidad de género, lo que es la pluralidad, la diversidad. Ya lo veíamos que en el caso, por ejemplo, de muchos de los noticiarios nos basamos en las fuentes oficiales y se ha debatido aquí en esta mesa lo que pasa a veces con las fuentes oficiales, como sucedió con el caso Frida Sofía y como ha sucedido también con muchos otros casos. Sientes cómo el corazón va papá 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 cuando corres y sientes cómo el caballo va papá papá. Y al momento del salto, aunque es un microsegundo, sientes que vuelas. Hay chicos a los que les gusta el fútbol, hay chicos a los que les encanta nadar, hay niñas que quizá prefieran el lugar. Música Están trabajando aplicaciones para celulares Informo, Luis Patrón El 2018 representa un periodo de fiesta para la Universidad de las Artes por su décimo aniversario Con un sistema financiero solvente para el próximo año La Universidad de las Artes ya cuenta con un plan de actividades para el 2018 En esta proyección se contempla una serie de festejos por la conmemoración de su décimo aniversario Bueno, nosotros somos una distribuidora local de productos, empaques 100% biodegradables Nosotros manejamos cinco tipos de materiales Es bagazo de caña, que es como los que tienes aquí Fécula de maíz, que es esto que parece plástico Los cubiertos de hueso de aguacate Manejamos también productos de papel y de cartón Mire, antes de la revolución Tenía yo ya mis tierras hasta volteadas para las siembras Y si no hubiera sido por el choque con don Mónico El cacique de Moyagua A estas horas andaría yo con hartas priesas preparando las yuntas para las siembras ¡Gracias! ¡Gracias!